Muy buenas chavales, soy RomeluGL y estamos en un nuevo vídeo de Destiny, el segundo de la beta. Nada, he empezado con un nuevo personaje, con el cazador, una cazadora me he hecho. He tenido algún problemilla con el segundo vídeo de la otra, de la hechicera. Y digo, bueno, aprovecho y empiezo con una cazadora. A ver qué tal. A ver qué tal las habilidades. Comentaros que este es el segundo capítulo, o sea, sigue justo por donde terminasteis el primero. La historia es la misma, ¿vale? Ahí estamos, ahí veis al personaje que me he hecho ahora, cazadora, con el pelo verde. Bienvenida a la última ciudad segura de la tierra, el único lugar que el viajero aún puede proteger. Llevo siglos construirla. Ahora, contamos cada milla que resiste. Y esta es la torre donde viven los guardianes. Resalta que no voy a hacer pelo ahí. No sabía qué color ponerle me tirara un rato ahí buscando y digo, va, verde. Me quedaba chulo. Aquí se ve algo diferente, pero mola. Vamos a ver qué tal con la cazadora. Las habilidades que tiene son distintas. El matar cuerpo a cuerpo lo hace con un cuchillo. La hechicera es como una especie de onda ahí. Pero vamos, el efecto es el mismo. Vamos a ver el resto de armas, lo que son granadas y cosas así, poderes y tal. Y también otra cosa, me han dado, en el capítulo 1 nos daban, el primer arma que nos daban era una escopeta, que la visteis. Y ahora lo que me han dado ha sido un rifle francotirador. O sea que, telita. Telita, telita. Normalmente me gustan más los fusiles de tiro a tiro y tal. Más que los francotiradores. Pero la verdad que lo he probado un poco y está muy chulo. Ahora seguro que tendremos opciones de probarlo en la misión que venga ahora. Ahí veis el personaje. Fiqui jiu. Go, 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 go. Hablar. La administradora guardará las entregas y mensajes hasta que los guardianes los recojan cuando sus viajan. Los viajes los lleven a casa. No tienes ningún mensaje. Ok. Hasta otra. La primera vez que venimos, cuando vine con el otro personaje, me dio un mensaje dándome las gracias por probar la beta y tal. Pero ya os digo, ese vídeo dio el problema de que no se grabó con sonido. Así que... Dame la lista. Déjame ver qué tienen. Vais a ver el segundo episodio, como veis, con la cazadora. Director de Crissol. Veamos. Lord Veteran de Crissol. Arma y supervisa a quienes buscan forjarse en sus combates. Ahora mismo no hay objeto disponible por aquí. Vuelve en el futuro para ver si hay novedades en el inventario. Vale. Tenemos que ir directamente a... Allí. ¿Veis que nos sale el mensaje? Con la hechicera nos mandaba a este que tiene cartel azul. Y con el cazador, pues nos manda a por esta. Y veis que es un robot. La lucha te guarda. Al hijo del cazador. Provisiones para los guardianes recién llegados. Una armadura cableada de cazador y un cargamento de lumen para mejorarla o comprar otro equipamiento. Claro. Hola. Lo bueno es que esto de aquí, el lumen, es como si fuese el oro del juego. Y parece ser que se comparte entre personajes. O sea que esto es el general que tengo con todos los personajes. Aquí podemos ver, comparar. Aquí este tío es el que podemos comprar. Y veis nos compara el de la izquierda 16 de defensa que es el que llevamos puesto. Y el otro 22. Pero requiere nivel 4 como veis. Y ahí te pone abajo el lumen que tienes en verde. Y el que cuesta. Nivel 4, nivel 6. Es mejor ahora mismo pasar un poco. Porque vamos a encontrar cosillas por ahí en el juego. Así que vamos a conformarnos con lo que llevamos. Vamos a ir a hacer la misión. Equipa tu nuevo arma, opciones. Vale, esto es lo que tenemos nuevo. Ahí ha cambiado un poquito. Es casi idéntico, la verdad. Es que es que aquí se ve más blanco. 18, 23. De defensa. Vale, pues equipado está. Ahí veis el rifle de Franco. 20 de daño. No se ve demasiado daño. Pero mola siempre llevar una Franco. Hace el mismo daño que su fusil. Vamos a ir a buscar ese cartel verde que veis por allí. Sí, es bueno. El de Armero. Ya os digo, yo normalmente prefiero los fusiles. Vaya, los fusiles no. Los fusiles son los de corto alcance. Lo que son los fusiles y tal. Me molan más. Pero la Franco la verdad que tiene su punto. Ármate. Elige un arma. Vale, la que tenemos tiene 20 de ataque. 23 está. Ahí veis la... Lo que cambia... Vamos a ver. A ver si hay que ajustar la mira. ¿Cómo están todas estas armas? Vale, nivel 4 ataque. 29, 51. Miscelánea. Esto será de petroproducto de un solo uso. O rellena distante munición especial. Vale, estas son las armas que tiene para vender. Y la otra imagino que es que no la ha dado por la cara. Porque casi que no me entero. Sí. Esta es la que compré para otro personaje también. Os fijaros. Cadencia. Esta tiene más cadencia. Pero con esta no se aumenta todo. El impacto, estabilidad, recarga. Creo que tiene... Tiene más cargador incluso. 21. Vale, vamos a llevar eso. Aquí tenemos en logística... El bichaco que nos acompaña. Carcasa generalista. Carcasa de espectro. Vehículo. Todavía no tiene vehículos que invocar. He visto que hay algunos DLCs por ahí que en algunos sitios lo regalan con la reserva. Es como una especie de moto o no sé qué. Luego hipernave de clase Arcadia. La nave que llevamos ahora mismo. Arcadia fueron las hipernaves más comunes de la Edad de Oro. En la Edad de Oro. Y se usaban tanto en excursiones terrestres como planetarias. Han encontrado restos de ellas alrededor de casi todos los puertos estelares de la Tierra. Er... Sadders. Aún no has conseguido ningún Sadder de armadura. No sé si era algún equipamiento especial para armadura. Vale. Y aspectos de sangre. Estos son como los... Veis que cambia arriba. En donde pone el nombre de nuestro... Nuestro personaje. Bueno, nuestro personaje. Nuestra cuenta y tal. Esto recuerda un poquito a... A los logos estos de Halo 2. Me voy a quedar con esto. Bien. Pues vamos a ir a... La siguiente misión. La Contra Maestra. La verdad que la otra vez no me fijé en los robots estos. No me di ni cuenta. Me gusta más el traje de la... De la chisera. Estás en el lugar adecuado. Lleva así como una capa y tal. Vale. Acepta estos vehículos para tus viajes remotos. Reparar en el astillero de la torre. Esta Ipernave está en mucho mejor estado. Que cuando llegue. Como la estrella es. Iré a por ti, guardiana. Vale. Aquí tenemos para comprar vehículos. Fijaros que lo valen 2250. Los más baratos. Resistencia. Los citanes modifican sus aeromotos para soportar la carga de la armadura pesada. Planos de naves. Estas son naves. Modelo básico de Ipernave experimental. Las naves capaces de realizar viajes interpretarios no abundan. La mayoría nunca llegan a parecerse a los... Calculares modelos de la edad de oro. Bueno, esto ya habrá que mirarlo más adelante. El material de deshuacen debe ser enviado. Ir a la órbita. Vale. Pasamos. Y mantenemos el triángulo para ir a la órbita. Go, go, go. Vamos a probar el cazador. Bueno, cazadora. Tenemos nuestra navesita. Elegir destino. Aquí imagino que se irá abriendo esto los distintos destinos. La torre. La última ciudad de la tierra. Social. Hogar de los guardianes donde podrás reagruparte, rebastecer y forjar nuevas alianzas antes de aventurarte más allá. Y como veis, se nos marca que tenemos que ir a la tierra. Antigua Rusia. La tierra. La cuna de la humanidad. Un mundo de glorias pasadas esperando a ser recuperadas. Pues vamos allí. Cuando nos vaya diciendo. La división. Restauración Antigua Rusia. La tierra. Nivel 2. Historia. Regresa al territorio de los caídos y busca piezas para que tu nave pueda volver a realizar viajes interplanetarios. De escuadra. De uno a tres jugadores. Cooperativo. Puedes iniciar. Go, go, go. Esa navesita. Imagino que la siguiente se estará mucho más chula. Esta no es que esté fea, pero... No es que sea fea, pero bueno. Aquí casi no queda nada. Los caídos se llevan todo. Tuvimos suerte al encontrar esta nave. Un guardián no puede hacer gran cosa para proteger a la ciudad sin una. Pero si queremos luchar fuera de la tierra, necesitaremos un motor de distorsión. Y ese cosmódromo es el único lugar en el que aún podríamos encontrar uno. Ya sobrevivimos a los caídos una vez. Podemos volver a hacerlo. Vamos a ello. La nave de un guardián fue derribada aquí recientemente. Si los caídos no se han hecho con ella, quizá consigamos alguna pieza. Investiga la nave de un guardián habitada en la estepa. Ven, ahí tenemos. Bueno, ahí se mueve. Se mueve despacito el colega. Tenemos pocas balas. Cuatro, ocho. No quiero gastar balas con esto. Esa es la que hemos pillado. Que nos ha dado el pavo. Para disparar, dispara rápido. Pero no sé. Así que me gustaba más la otra, la verdad. Bueno, vamos a ir donde nos marca. Que es aquella. Aunque por aquí creo que hay cosas. Conforme vamos explorando, hay muchas cositas para explorar. Esta especie de cuevas y tal, encontré la otra vez que vine. Vale, tenemos a la derecha. Vamos a usar la... Esta es la habilidad que tiene esta vez. Es una especie de granada. ¿Qué es esto de aquí? Pistolero, subclase de cazador. Lobo solitario que vive... A ver, detalles. Esa es esta. Aquí una granada explosiva que prende fuego a los enemigos y causa daño adicional durante un tiempo. La tenemos aquí para... Luego imagino que vamos desbloqueando más cositas. A ver. Puniciones. Creo que es por aquí donde bajé. Sí. Eso es lo que decía. Bajé por aquí, me encontré unos típacos... Buah, que me reventaron en cero coma, eh. Dual esta vez no. Pero eran... Eran de este estilo. A los bichos esos parecidos. Pero como de nivel altísimo. No sé si es que es para... Para volver a venir otra vez. Estos son, miradlo. Me va a reventar, ya verás. Claro. Si me revientan un toque, es impresionante. Has caído. Buah. Todo me recuerda, me parece... Ardant Soul. O sea, de... Vale, por aquí hay un camino, pero no vas a pasar hasta que... No estés preparado. Pues de ese estilo, porque es que... Madre mía. Te miran y te revientan. ¿Ves? La Franco parece más sorpresa. No está tan. Luego hace falta algo más... Más rápido, ¿no? Con más balas. A ver si pillo una de cerca. Ahí. ¿Lo habéis visto? Lo chillaco. Lo que pasa es que estos son más... Más fuertes y no los... A veces no los matas a la primera. Vale, aquí está. La aviónica de la nave está destrozada. Pero puedo aislar sus últimas transmisiones. Instalaron un concentrador de información aquí. En los túneles de abajo. Deberíamos ir a ver. Go, go. Yo que quería pillarlo por la espalda. Me revientan tú, que me revientan. Vamos a los lovernos aquí recuperar la vida. Muy a los Rambo yo ya. Vamos a ir por aquí. Vamos a ir por aquí. Vamos a ir por aquí que está la misión. Hay cosillas por ahí. Cofres y tal a veces. Mirad aquí. Aquí hay uno. No me acordaba de este, pero sé que había... 92. Rastreador. ¿Esto de rastreador? Mirad, 1, 3, 7. Requiere nivel... Nivel 3. Pues hay cosas que ya os digo, habéis visto. Si pasas largo y no miras las esquinas, pues te pierdes recursos, vaya oro y cosillas así. Así que hay que estar atento. Un mapa de toda la zona. Lo que necesitamos es un motor de distorsión. Así podremos saltar a cualquier luna o planeta. Más o menos. Nuestra única esperanza está donde hallamos la nave. Tenemos que volver atrás. Hay que volver arriba otra vez. Pero por aquí... Mira otro cofre, ¿eh? Por aquí lo hemos mirado. 78. Y me da que si entramos por aquí nos van a reventar otra vez los bichos de esas tochas. Es que esto da la sensación de que habrá que volver varias veces o bastantes veces a hacer más misiones. Mira, de los tochos, tochos. Vamos a dejarlos. Que no quiero que me revienten de nuevo. Si me echan una posibilidad, sí, pero... No hay posibilidades ahora mismo con nivel 2 que también hay que presentar. Espero que no vengas los de abajo. Espero que no vengas los de abajo. Ahí está hierba de aquí. ¿Veis? Se puede coger. No sé muy bien para qué sirve, pero... Cogí varias la otra vez. Bien, more. Y aquí está. Vamos a la nave. Hay aquí unos prendidos. Ah, no, pero no, me está marcando por aquí al lado. No será que había que volver a esta nave. Joder, no he hecho tanto. Yo me pensaba que la granada iba a ser ahí una especie de explosión nuclear. Joder, no he hecho tanto. Mirar allí hay... Un cofre. Que la otra vez no sube subir a él. Voy a intentarlo otra vez. Voy a mirar a ver si hay algo. No va tan mal este arma. Este arma, vaya. De primera vez la otra parece un poquito más chula con el visor y tal, pero esta va muy bien. Fijaros. Si es que hay que subir. Con doble salto, porque he visto que más adelante nos dan una especie de doble salto. Ahora no puedo hacerlo conforme subimos de nivel. Yo creo que va a ser eso. Hasta que no nos den el doble salto, no vamos a poder hacerlo. Bueno, hay que estar atentos por si hay cosillas por ahí. Guardia forestal. Vale, ya estamos aquí. Voy a buscar el motor de distorsión. Vaya, está en poder de los caídos. Mi marca en el minimapa este, de arriba a la izquierda, que tengo enemigos por atrás y tal. Espero que estés lista para esto. Reparación limitada. Es una zona en la que no nos podemos regenerar tanto. Hay que tener cuidado con la vida. Porque aquí está más chungo. Fijaros. Como ya voy a la vida. Bueno, sí, pero ahora sí se ha cargado. Tarda más. No es tan rápido. Está en las paredes. Este es de la otra vez. Buah. Buah. Vamos a los pequeñajos que hay de mansión. Los pequeñajos... no tan pequeñazos. Y de esta no me quedan tantas balas, eh. No, no me he visto. No, 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 no, no me he visto. Hay que decir que... Mira, nivel 3. Que se apunta muy bien con el mando de la Play 3. Acabas de matar a un arcón. Y se afecte a los caídos. Y hemos conseguido un motor de distorsión. Podremos ir a combatir a la luna. Debes hablar con el orador. Estoy acostumbrado al de... al de 360 durante... ...jugar durante muchísimo tiempo, años. Y al del equipo A1 y tal, que era más estilo de la 360. El de la Play 3 no me gusta demasiado. No me gusta nada porque es muy finucho y tal. Pero de la Play 4 lo han mejorado mucho, eh. Está muy mejorado. No hay contratos activos. Doble salto. Bien, bien, bien. Doble salto es algo que da mucho fuego. Mola. Pues ha estado chulo. A mí me ha gustado. No sé a vosotros. Dejad vuestro comentario si queréis. Que os está pareciendo el juego y tal. Si os gusta el rollito del cazador. Aunque por ahora no es muy diferente. Imagino que conforme vayamos avanzando. Y nos den más cosas. Pues tendrá más gracia. O habrá más diferencias entre cazador, hechicera, titán y tal. Así que nada. Dejadme vuestros comentarios. Y decirme qué os va pareciendo el juego, ¿vale? Bien, gracias por ver el vídeo. Y hasta el siguiente. Hasta luego. Oh.